Vamos a cantar, papá quiere cantar y solo no lo vamos a dejar, así que llegó el momento de alabar, de glorificar el nombre de Dios y de cantar. Cantemos a Jesús. Adelante mi compa. Gloria, no quiero cantar, tú quieres cantar, ella quiere cantar, todos queremos cantar, cuando la gente quiere cantar, debe cantar. Cuando yo cuente tres, estamos cantando a la una, a las dos, a las dos y media, a las tres. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor, quiero yo cantar y orar, ocupado siempre estar, en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si me adegro es orar, y ocupado siempre estar, en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar, y esclavo del pecado, libertad, y liberar, conducidos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Y mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar, en la viña del Señor. Yo quiero ser orar, yo quiero ser orar, yo quiero ser orar, de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar, hallará también lugar, en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si me adegro es orar, y ocupado siempre estar, en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si me adegro es orar, y ocupado siempre estar, en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si me adegro es orar, y ocupado siempre estar, en la viña del Señor. Bien, que toda la gloria sea de Jesucristo. Nosotros continuamos en este matutino, y vamos ahora al estudio de la Palabra de Dios. Hoy, día lunes, estamos comenzando prácticamente esta semana de labores, de actividades, de matutino. Y vamos a ir a la Biblia, Hechos capítulo 19. Estaremos estudiando desde el versículo 1 hasta el 22. Hechos 19, del 1 al 22. Allí tendremos el estudio del día de hoy. Nuestra hermana Arangeli Flores le da lectura a la Palabra del Señor. Le hemos dado la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué, pues, fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto, Pablo, las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Era por todos los doce hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, diciendo, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiramno. Señor, gracias por esta lectura de tu palabra. Ahora que iniciamos esta primera lección, usa a cada uno de los pastores y ministros que va a llevar y predicar tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. La Biblia dice que la miez es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la miez. Ruéguenle a Dios para que envíen muchos obreros a su miez. Hermanos, se necesita un predicador, un pastor, un obrero en cada hogar. Ay, ay, ay. ¿Cuántos hogares hay en Guanare? ¿Cuántos hogares hay en Portuguesa? ¿Cuántos hogares hay en Venezuela? ¿Cuántos hogares hay en Sudamérica? ¿Cuántos hogares hay en el mundo? Pablo, dice la Biblia, amados hermanos, que entre tanto que Apolo estaba predicando en Corinto, Pablo estaba en Éfeso. Llegó a Éfeso y al llegar a Éfeso encontró una pequeña congregación de puro hombre. Ahí no había muchachitos, ahí no había muchachas, ahí no había mujeres, ahí no había matrimonio. Puros varones, habían doce varones ahí y esos doce varones eran creyentes. Y cuando Pablo, cuando Pablo llegó a Éfeso y encontró esa congregación de doce varones, a Pablo le pareció un poco rara la broma. Y Pablo, bueno, como ya son creyentes, no les voy a predicar el Evangelio. Pero Pablo, Pablo les hizo una pregunta. Pablo los vio así, aguaitos. Estaban como tristes, como que se les había muerto el papá o la mamá. Estaban en el culto, pero aguaitos, aguaitos. Y cuando Pablo vio esa congregación de doce, doce discípulos. Pero doce discípulos, amados hermanos, que parecían sonámbulos. Parecían sonámbulos. Y cuando, cuando Pablo vio esa broma, Pablo les hizo una pregunta. Pablo les dijo, ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos se quedaron con la boca abierta. Ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Nadie nos ha hablado del Espíritu Santo. ¿De qué está hablando usted? ¿Qué es eso del Espíritu Santo? ¿Ustedes no recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ya les dijimos, ni siquiera hemos oído si hay tal Espíritu Santo. Mase, en hebreo, mase, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Explíquenos, mase, mase, mase. Bueno, les habló acerca del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Nadie les había hablado del Espíritu Santo. Ah, él les hizo una pregunta. Él les dijo, ¿Y en qué fueron bautizados ustedes? Porque el Señor nos ha mandado bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En qué fueron bautizados ustedes? Nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan el Bautista. Ah, ustedes son bautistas, ah, son bautistas. Bueno, ustedes son bautistas, entonces yo les voy a dar lo que a ustedes les hace falta. Les voy a hablar acerca de la tercera persona de la Trinidad Divina. Ustedes fueron bautizados en el bautismo de Juan. Ajá, muy bien, entonces les falta a ustedes conocer la tercera persona de la Trinidad Divina. Y dice la Biblia, amados hermanos, que oró por ellos después de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de bautizarlos, les puso la mano en la cabeza, les hizo una tremenda oración para que recibieran el poder del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, amados hermanos, que recibieron el Espíritu Santo. Y ahí comenzó el avivamiento en Éfeso, en Éfeso. Conocían el Evangelio, pero no conocían el poder del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, que donde quiera que lleguemos, que no descuidemos la tercera persona de la Trinidad Divina. Cuando yo estaba haciendo la campaña en el año 1980, fundando la obra en los pozones, allí en Barina, me mandaron refuerzo, me mandaron un joven alto, un joven muy elegante, junto con su esposa, aparecían dos artistas. Me los trajeron de Maracaibo y los mandaron para que me ayudaran, porque la multitud era tan grande. La gente, amados hermanos, allá al final no se oían las bocinitas que yo cargaba. Entonces decidimos dividir en dos mitades, un grupo para allá, los que vivían hacia el sur, en la ciudad de Barina, y el resto aquí conmigo. Y él cuenta que predicó la primera noche. Aquí, amados hermanos, ese era un derramamiento del Espíritu Santo. Y allá la gente estaban como unas velas paradas en pie. Y primer día, segundo día, y nada que se movía el Espíritu Santo. Entonces, él se metió en ayuno y llorando, le preguntó al Señor, le dijo, Señor, ¿por qué allá donde está manopuerta, el Espíritu Santo se mueve como un ventarrón? Y aquí, yo predico, predico, y no sucede nada, Señor. ¿Qué pasa, Señor? La esposa estaba alabando allá en la batea. Él está hablando aquí calladito a los pies del Señor. Cuando de repente, el Espíritu Santo cayó sobre la esposa, y se viene danzando, dando vuelta, dando vuelta. Y llegó donde estaba su marido, orando, y le dijo, ¿cómo quieres que me mueva en tu campaña? Si tú no me tomas en cuenta, tú no me mencionas, tú no hablas del Espíritu Santo. Esa es la razón de que allá se mueve, y aquí no se mueve. Allá me toman en cuenta, y aquí tú no me mencionas, no me tomas en cuenta. Hermano, ese joven empezó a llorar, le dio gracias a Dios que le había respondido la oración. Esa noche, cuando llegó a su campaña, él dijo, ¿quiere hablarles de un amigo que no se los había presentado? Hoy quiero hablarles del Espíritu Santo. Y empezó el Espíritu Santo a moverse allí en Barina. Y hasta el día de hoy, los que toman en cuenta el Espíritu Santo en Barina, en Guanare, en cualquier parte del mundo, el Espíritu de Dios sigue moviéndose. Yo le daría gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Versículo 1 Versículo 1 Estamos estudiando Hechos capítulo 19, versículo 1 Y se aconteció, que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Amén. Vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos le dijeron, ¿cómo le dijeron ellos, mi Juan? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hermano, era una congregación, era una iglesia local, pero hermano, aquellos parecían sonámbulos, parecían cadáveres. Sí, la manifestación del Espíritu Santo. Me llama la atención que el hermano Pablo no era una persona de esos que no toman en cuenta a los hermanos. Él vio una congregación de hermanos y se acercó a ellos para saludarlos, como para decirles, hermanito, los felicito porque ustedes llegaron primero que yo. Pero yo vengo a reforzarlos, yo vengo a ayudarlos, hermano, yo no vengo a hacerles competencia, yo vengo aquí a meterles la mano. Vamos a engrandecer la obra de Dios, juntos somos más fuertes. He venido enviados de Dios para ayudarlos a ustedes. Él no se quedó mirándolos desde lejos, como gallina, grano y sal. Allá están unos hermanos bautistas, no los voy a tomar en cuenta porque yo soy pentecostal y ellos no son pentecostales. Conmigo se mueve el Espíritu Santo, los dones, el poder de Dios. Y ellos, ellos, aguaito, aguaito, no, yo no los voy a tomar. Pues sí los tomó en cuenta, se acercó a ellos con mucho respeto, los saludó, les hizo la pregunta clave. ¿Cómo les dijo mi Juan? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando ustedes creyeron? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído. Nosotros no sabemos si hay Espíritu Santo. Que no saben si hay Espíritu Santo, pues yo les voy a hablar del Espíritu Santo. Les habló del Espíritu Santo, le metió el libro de joyas rapidito, les puso la mano en la cabeza, les hizo una oración. Y esos muchachos recibieron el poder. Él les dijo, ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan el Bautista. Nosotros somos bautistas. Ah, ahora entiendo, ahora comprendo. No se preocupen, yo los voy a ayudar para que ustedes consigan lo que les hace falta. Pregunto, cielito. ¿Debemos nosotros completar a nuestros hermanos donde los encontramos? Sí, señor. Orar por ellos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A partir de este momento vamos a ver un acto maravilloso. El apóstol Pablo les pregunta, ¿ustedes recibieron al Espíritu Santo? Ellos le contestan que no. Entonces dice ahora el versículo 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Pablo no se puso a discutir, no se puso a menospreciarlo. No, él vino a hacer lo que Dios le había mandado. Era llevar el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Pablo les está hablando de lo que ellos conocen. Ellos le dijeron, estamos bautizados en el Espíritu Santo. Pero ahora Pablo les recuerda a ellos lo que el mismo Juan el Bautista dice en el versículo 11 de Mateo capítulo 3. Donde dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Estas son palabras de Juan. Yo bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pablo les está diciendo, ok, ustedes fueron bautizados por Juan. Pero ahora miran lo que dijo Juan. Pablo les está recordando estas palabras que él mismo lo dijo. Yo bautizo por arrepentimiento para que ustedes sean arrepentidos. Pero después de mí viene uno con fuego, con el Espíritu Santo, con poder verdadero. Que allí eso es lo que usted y yo tenemos que tener. Entonces Pablo le dice acá en Hechos capítulo 19 en el versículo 4. Esto es en Cristo, final del versículo 4. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, estos discípulos que estaban escuchando estas palabras de Pablo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pablo no perdió tiempo. Pablo le dijo, bueno, ahora ustedes van a ser llenos del poder de Dios. Van a ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo buscamos de la presencia de Dios, le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Lo que tiene que salir de nosotros es poder, es gratitud, es esa sanidad que cuando usted ora por los enfermos son sanados. Cuando usted llega y pone la mano, milagro sucede. Mira lo que dice acá en el mismo hecho, pero capítulo 1, versículo 8 dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Acá en Hechos capítulo 19 se estaba cumpliendo esta palabra. Estaban siendo testigos del poder de Dios. Y ese poder de Dios no se quedó nada más allí en ese grupito. Hoy en día, usted y yo teniendo al Espíritu Santo, también tenemos ese poder. No podemos guardarlo, no podemos esconderlo. Tenemos que imponer las manos a aquellas personas quebrantadas, aquellos que están perturbados por el enemigo. Usted le impone la mano con el poder del Espíritu Santo. Y el diablo tiene que huir. Porque donde está Dios, donde está el poder de Dios, el diablo tiene que desaparecer. Entonces dice aquí, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lengua y profetizaban. Eso es el poder de Dios. Usted se deja que el Espíritu Santo tome su cuerpo, tome su alma. Y verá que va a profetizar, va a hablar palabras dichas directamente de Dios a su vida. Así que hoy es el día que usted y yo tienen que dejarse bautizar. Si no lo ha hecho, dejarse bautizar por el Espíritu Santo. Porque así va a tener ese poder sobrenatural. Para imponer las manos a aquellas personas quebrantadas, aquellas personas perturbadas por el diablo. Usted le impone las manos llenas del Espíritu Santo. Y va a ver la obra. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Dice el versículo 7 que eran por todos unos doce hombres. Ahí estaban esos discípulos que habían creído en el Evangelio que predicó Juan. Juan presentó a Jesucristo, Juan presentó el Salvador, pero esta gente no había recibido el fogonazo divino. O sea, no estaban completos. Eran unos doce hombres, dice aquí el escritor de Hechos. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. El apóstol Pablo fue llamado por Dios, fue escogido por Dios para llevarle el Evangelio a los gentiles. Pero también donde encontraba una sinagoga se metía, les hablaba del Evangelio y no perdía tiempo. Hoy no está el apóstol Pablo, hoy estamos nosotros, los escogidos por Dios para llevar este Evangelio del Reino. Dice la Biblia, será predicado este Evangelio del Reino para testimonio a todas las, para testimonio a todos y entonces, vean todas las criaturas y entonces vendrá el fin. Yo creo que nosotros estamos llamados para llevar este Evangelio de salvación. Usted, pastor, evangelista, hermano, obrero que se viene preparando, obrero que viene haciendo su curso, que ya estudió la doctrina, ahora usted ha sido preparado para preparar a otros. El apóstol Pablo allí estaba por espacio de tres meses discutiendo y persuadiendo acerca del Reino de Dios. Nosotros tenemos que meter en nuestro mensaje el Reino de Dios. Jesucristo lo dijo claro, el Reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y el Reino de Dios, según lo que enseña la palabra, no es ni comida, ni es bebida, sino justicia, paz y gozo a través del Espíritu Santo de Dios. Era lo que el apóstol Pablo le estaba enseñando a ellos allí, hablándoles del Reino de Dios. El Reino de Dios tiene como jefe, como Rey a Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Su territorio, el mundo, la iglesia de Jesucristo, su pueblo. Nosotros tenemos que seguir hablando de ese Reino de Dios aquí en la tierra. Cuando reina y gobierna ese Reino inconmovible, las tinieblas tienen que retroceder, las tinieblas tienen que huir. Necesitamos siempre el Reino de Dios en la familia, el Reino de Dios en la iglesia, el Reino de Dios en el vecindario, el Reino de Dios aquí en Venezuela. Si el Reino de Dios nos gobierna, le aseguro que vamos a vivir felices, vamos a tener gozo. Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo dijo bien claro, yo me voy, pero les dejaré a vosotros el Espíritu Santo que estará con ustedes para guiarlos a toda verdad. También nos dejó el gozo, mi paz os dejo, la paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Nosotros necesitamos ese Reino del Señor para tener gozo, para tener paz, para tener alegría, para vivir felices con el Reino de Dios. El apóstol Pablo les habló a ellos no solamente del Espíritu Santo, sino también de este Reino de Dios. Y Jesucristo enseñándonos a orar, Él dijo que en medio de la oración nosotros teníamos que decir diariamente, venga a nosotros tu Reino, Señor, que tu Reino venga a nosotros cada día. Y quiero decirle que ya el Reino de Dios está aquí entre nosotros porque está Jesucristo. Versículo 9 dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano. Bien, el apóstol Pablo no quería discutir entre ellos porque el Evangelio no es para discutir. El Evangelio es para creerlo y para recibirlo. Todo el que cree en el Evangelio del Reino de Dios, entonces es feliz. El que no quiere creer en este Evangelio, el que quiere discutir, la Biblia dice, deja al necio en su necedad. Usted sacúdase el polvo de sus pies y camine más adelante, que donde no le reciban aquí su mensaje, es porque Dios quiere llevarlo a usted más adelante, donde lo van a recibir, donde la gente va a oír con buena gana. Siempre habrán burladores, siempre habrá gente que no cree, siempre habrá gente que no abre sus puertas y que no recibe el Evangelio. Pero también hay gente que sí lo recibe, como los que estamos aquí en este glorioso matutino. Habrá gente que abrirá su corazón para recibir a Jesús de Nazaret, donde se te abra la puerta, métete y háblales del Reino de Dios. Habla de la sanidad divina, habla de Jesús de Nazaret, habla de la paz que Él trae. Donde te cierren la puerta, sigue más adelante. No pierdas tu tiempo discutiendo con nadie, no pierdas tu tiempo peleando con nadie. Vamos a ir a donde la gente quiere recibir con gozo y con alegría la palabra del Señor. Fíjate que donde quiera que llegue la obra, en cualquier barrio, la gente sale contenta a recibir la palabra. Y donde no nos reciben, una vez llegué con papá ahí en Centroamérica, como es Nicaragua, llegamos a Nicaragua, no nos permitieron entrar, no nos dejaron entrar. Bueno, papá me dijo, hijo, usted sabe lo que hay que hacer, sacudamos el polvo de los pies y continuemos nuestro camino. Aquí en Nicaragua no nos dejaron entrar, llegamos a Guatemala y ahí se abrieron los cielos y hubo una manifestación de poder tan tremenda que hasta el día de hoy, ahí está la gente recordando lo que Dios hizo en esa visitación de Dios. Entonces, donde no te reciban, no te pongas a pelear con nadie, usted ve un perro ladrando, no se pongan cuatro patas a ladrarle, continúe su camino que más adelante Dios le tiene cielos abiertos, puertas abiertas y es porque Dios te necesita llevar a otro lugar. Al pueblo lo persiguieron aquí en Jerusalén, ellos se fueron a Antioquía y se fueron por diferentes lugares y han llegado hasta aquí, hasta Venezuela con ese Evangelio del Reino de Dios. Que Dios nos ayude a entender esto y que no nos detengamos, que donde haya persecución, siga adelante, siga su camino, que más adelante el Señor le tiene puertas abiertas. Amén. Dios los bendiga, estamos estudiando Hechos 19, versos 10 y 11 dice Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Alabado sea Cristo. Bueno, amigos y amigas, a ustedes le han presentado al Espíritu Santo. Y como dice la Biblia, el que a vosotros os recibe, a mí me recibe. De manera que quiero hablarle un poquito del Espíritu Santo, porque es muy importante que la gente entienda que a Él se le conoce como la tercera persona de la Trinidad, y eso es verdad absoluta en la Biblia. Dice Mateo 10, 20, que el Espíritu Santo habla a través de nosotros. Dice Romanos 12, 28 y 29, que el Espíritu Santo echa fuera demonios a través de nosotros. Dice Hechos 10, 38, que el Espíritu Santo es el que hace milagros a través de nosotros. Dice Juan 16, 8 al 10, que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio a través de nosotros. Dice 1 Juan 2, 20 y 27, que el Espíritu Santo es el que nos hace entender la Biblia. Y también dice que es el que nos hace recordar lo que uno investiga y lee la Biblia. Pero también dice, amigo y amiga, en Romano 8, 9, que aquel que no tenga el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. De modo que si usted quiere ser salvo, usted tiene que tener al Espíritu Santo. Y para que usted lo tenga, debe aceptar al Señor Jesucristo. No hay otra forma de recibir al Espíritu Santo, sino es mediante el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo llegó a Éfeso y inmediatamente presentó al Espíritu Santo. Y también en una escuela se quedó predicando la palabra por dos años. Y el Espíritu Santo convencía a esas personas. Dice cuenta que ahí estaba una escuela. Y toda escuela tiene un perfil doctrinal. Toda escuela tiene una corriente filosófica. Toda escuela, de una u otra manera, tiene su ortodoxía y su extra-ultra-ortodoxía. En otras palabras, se aferran acérrimamente a su doctrina, aunque es falsa, se aferran. No obstante, el Espíritu Santo usó al apóstol Pablo a través de señales, de milagros y la buena predica. Y muchas de esas personas, el Espíritu Santo los convencía y aceptaban a Jesucristo. Porque veían el poder de Jesucristo, veían el poder de Dios en los milagros. Todavía, hoy día, Cristo hace milagros en el poder de su Espíritu. Él te ama, Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. Dios les bendiga, que Dios les guarde a todas esas personas que nos ven y nos escuchan a través de este canal de televisión. Bueno, amados hermanos, estamos estudiando el capítulo 19, de hecho, de los apóstoles, donde el apóstol Pablo dice que llega a Éfeso. Pablo en Éfeso. Bendito sea el Señor. Los versículos que me corresponden, 12 y 13, dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Hermanos amados, vemos aquí que el apóstol, pues, tiene una campaña. El Señor lo llevó allí a predicar una campaña de poder. Gloria a Dios, porque ese es nuestro lema, gloria al Señor. Entonces, vemos allí que dice que los enfermos, las personas enfermas, dice que le llevaban a Pablo los paños o delantales. Y dice que los espíritus inmundos salían de los cuerpos de esas personas, porque el poder que había en Pablo era el poder de Jesús. Ese poder que también está en nosotros, porque el Señor les dejó o nos dejó a nosotros una promesa diciéndonos que sobre nosotros también habría ese poder, gloria a Dios, que aún cosas mayores nosotros haríamos en el nombre de Jesús. Y es lo que allí se está viendo en ese entonces, lo que sucedía cuando el apóstol Pablo llegó a ese lugar, a Éfeso. Pero dice que, bueno, en medio de esa manifestación, de ese poder, de esos milagros que hacía el apóstol Pablo, también habían allí unos judíos exorcistas, ambulantes, que trataron de invocar el nombre del Señor Jesús. Fíjense que hay personas que tratan de imitar lo que nosotros hacemos, lo que los predicadores hacen, lo que los evangélicos hacen, pero resulta que bien no les va a ir, bendito sea el Señor, porque más adelante van a ver lo que va a acontecer cuando estas personas trataron de hacer eso, porque nosotros tenemos que hacer lo que el Señor a nosotros nos ha mandado a través de su palabra. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. ¡Bien! Vamos a la conclusión. Ya el doctor Puertas tiene su Biblia abierta, ahí en Segunda de Reyes, capítulo 9. Vamos a estudiar los versículos 17 y 18. Arangeli Flores dándole lectura a la palabra de Dios. Leemos por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel, vio la tropa de Jehú que venía y dijo, veo una tropa. Y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, hay paz. Fue pues el jinete a reconocerlos. Y dijo, el rey dice así, hay paz. Y Jehú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo, el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Señor, gracias por esta lectura de tu palabra. Ahora que entramos en la conclusión de este día, usa mi Dios los labios del pastor Puertas, quien llevará el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Nosotros estamos estudiando, amados hermanos, acerca de un rey llamado Joram. Muerte de Joram. Joram, mis amados hermanos, tenía atalayas alrededor para que vigilaran. Qué bueno es tener vigilancia, estar en guardia. ¿Qué quiere, Señor, que hagamos? Es bueno estar vigilante, estar atento. La Biblia dice, orad y velad para que no entréis en tentación. Uno de esos vigilantes, uno de esos atalaya, estaba, amados hermanos, en la torre de Jezreel. Y él vio desde lejos, vio desde lejos que venía un ejército. E inmediatamente dio el aviso al rey Joram. Le digo, yo veo un ejército que viene hacia nosotros. Hermano, hay personas dentro de la congregación que son atalayas, son vigilantes, ven lo que otros no ven. Hay gente, amados hermanos, que nunca ve visión, nunca tiene sueño, nunca tiene revelación. Vive como el sonámbulo, pero en la iglesia Dios siempre tiene algún atalaya que ve lo que otro no ve. ¿Quiere que le diga un secreto? La esposa es una atalaya del marido. Las mujeres tienen los ojos como el cangrejo, botado para afuera como unos telescopios. Las mujeres ven más que los hombres. Déjese, déjese ayudar con su mujer. Si usted no le da lugar a la mujer para que ella lo atalaye, para que ella le diga las cosas que ve, usted va a ser un fracasado. La mujer es una atalaya. Esa es como un telescopio. Ella ve lo que viene en el día de mañana. Ella ve más lejos que nosotros los hombres. Por eso, Dios le dijo a nuestro padre Abraham, oye la voz de Sara, tu mujer, y haz todo como ella te dice. Qué bueno es cuando el hombre oye la voz de su mujer. Mire, yo no sé qué pensará usted de mí, pero a mí me gusta oír la voz de mi olfa. Cualquier cosa que mi olfa me dice, yo paro la oreja como un conejo. Yo paro la oreja porque Dios que la puso a mi lado es para que ella me atalaye, para que ella me advierta, que ella ve cosas que usted no ve, que ella tiene sueños, tiene visiones, tiene revelaciones, y siempre está trayéndole mensajes al pastor. Mire, pastor, yo me di cuenta de algo, pastor. Pastor, pastor, porque usted no revisa tal cosa. Mire, pastor, usted tiene predicando a ese muchacho, y ese muchacho parece que anda mal. Pastor, pastor, yo tuve un sueño con ese muchacho, tuve un sueño con esa mujer. Pastor, tenga cuidado. Oiga la voz de los atalayas. De repente Dios le está hablando a usted por la boca de una burra, así como le habló al profeta Balaam. Balaam era un profeta de Dios, un gran vidente y la burra vio lo que no veía el vidente. Y de repente la burra, la burra se paró y en lugar de caminar hacia adelante, la burra puso el retroceso, metió el croche y empezó la burra a darle para atrás. Y el profeta se puso tan bravo, el profeta empezó a echarle palo a la burra y le daba duro a la burra. Y llegó un momento en que le dolió tanto a la pobre burra que la burra, la burra habló con el profeta. La burra le dijo, mi profeta, porque usted me pega. ¿Qué, qué, por qué? Te pego porque pusiste el retroceso y estás caminando hacia atrás, piazo de burra. ¿Quién te enseñó a caminar hacia atrás? Y vuelve a darle. Y le dijo, mire, mi profeta, yo estoy viendo una broma que usted no la está viendo. Yo sí soy una burra, pero parece que usted es más burro que yo, mi profeta. Mi profeta, abra los ojos, mi profeta, su vida está en peligro. Y cuando el profeta abrió los ojos espirituales, obedeciendo a la voz de su burra, vio que estaba delante de él, el ángel del Señor, con la espada desnuda, una espada larga, puyúa, y venía hacia él apuntándolo. La burra lo libró de la muerte. Si él sigue adelante, amados hermanos, allí habría terminado la historia de Balaam. Pero qué bueno es tener una burrita cerca de uno. Qué bueno es tener una esposa. Qué bueno es tener una ovejita. Puede ser que no sea una gran predicadora. Que no sea una gran sanadora de enfermos. Pero a lo mejor Dios habla por la boca de esa hermanita sencilla. Oiga los sueños, pastor. No desprecie los sueños, pastor. Jorá tenía atalaya y cuando el atalaya vio ese ejército que venía, el atalaya se bajó de la torre, corrió donde el rey y le dijo, mi rey, yo veo un ejército que viene contra nosotros. Y el rey le dijo, busca un jinete que vaya a ellos y que les pregunte, ustedes vienen con paz o ustedes vienen aquí a la guerra contra nosotros. ¿Hay paz o no hay paz? El rey Jorán me manda a preguntarte si hay paz. Y el jinete corrió, amados hermanos, y llegó allá donde venía el ejército y ubicó al comandante de ellos que era Jeú. Y le dijo, el rey Jorán me ha enviado a preguntarte si hay paz, si vienes con paz o si vienes a guerra. Y Jeú le respondió con dureza, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vente conmigo. Hermano, y el atalaya volvió otra vez y le dijo, el jinete llegó donde está el ejército que viene contra nosotros, pero lo atraparon. Nada que regresa. Hermano, qué bueno es tener alguien que nos avise lo que está por suceder. Alguien que nos avise lo que está sucediendo. Dios siempre tiene a alguien que nos va a alertar. Permita Dios que no seamos soberbios, altivos, indiferentes. Yo soy el pastor, yo sé lo que estoy haciendo. Usted no tiene que decirme nada porque usted es una nueva creyente, usted es un nuevo creyente. No, hermano, vamos a oír la voz de esos atalaya que el Señor tiene para ayudarnos, para que no metamos la pata porque no podemos hacerlo todo. Así como en el cuerpo tenemos muchos miembros, las manos no pueden ver, las manos no pueden oír, las manos no son para caminar, las manos no son para oler, las manos no son para gustar, las manos tienen una función, los ojos tienen otra función, los oídos tienen otra función. Son muy buenos los ojos, pero de día, de noche te sirven más los oídos que los ojos porque cuando no puedes ver nada, si tú oyes un ruido que viene por ahí, una maraquita, puede que sea una culebra cascabel, no te bajes de la cama en el nombre del Señor. Dios tiene atalaya, no todos en la iglesia tenemos la misma función. ¿Estás de acuerdo, cielito? El versículo 14 dice, Así conspiró Jehú, hijo de Josafá, hijo de Ninsi, contra Jorán. Estaba entonces Jorán guardando a Ramón de Galac con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Queridos hermanos, aquí vemos, ¿verdad?, la historia de un rey, el rey Jorán, pero ese rey estaba guardando al pueblo de Israel, pero venía Jehú a conspirar contra él. Nosotros somos llamados a llevar las buenas nuevas de salvación. Nosotros somos llamados para llevar esa palabra a aquellas personas que están desprotegidas, aquellas personas que no conocen del Señor, pero siempre se va a levantar el enemigo contra nosotros para que nosotros no hagamos el trabajo que Dios nos ha mandado hacer. Nosotros debemos que estar pendientes, nosotros debemos velar, ser esa atalaya delante del Señor para poder hacer el trabajo que Dios nos ha mandado hacer. Recuerde que Satanás vino a matar, a destruir, más Cristo vino a dar vida y vida, eterna vida de salvación para cada uno de nosotros. Nosotros debemos seguir hacia adelante, hacer el trabajo del Señor y que cuando venga ese enemigo, nosotros en el nombre de Jesús, con la autoridad que Él nos da, debemos reprenderlo. Así como vemos en el libro de Nehemiah, que cuando se levantó Zambalá y Tobía y le dijo, tú no tienes ni parte ni derecho aquí. Así nosotros tenemos que decirle a Eú, aquel que se levanta, para que nuestro ministerio no siga hacia adelante, tú no tienes ni parte ni derecho aquí en nuestras vidas, porque nosotros solamente le servimos a Jesús de Nazaret, porque solamente a Él es el que vamos a honrar y vamos a hacer su trabajo. Que el Señor le bendiga. Dios le bendiga. Me corresponde el versículo 15. Dice así, pero se había vuelto el rey Jorán a Jezreel para curarse las heridas que los sirios le habían hecho peleando contra Azael, el rey de Siria. Y Jehú dijo, Si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas en Jezreel. Gloria al Señor. Aquí este versículo está hablando este hombre que fue herido por los sirios. Los sirios representan a Satanás, que el Señor lo reprenda. El enemigo siempre te va a herir, amados amigos y hermanos que me está escuchando. Pero para eso está el Señor Jesucristo. Amigos, si usted está pasando un proceso herida, herida que lastima, que marca, hoy esta mañana te invito que vengan los pies del Señor Jesucristo, que Él se llevó las heridas. Dios le bendiga y Dios le guarde. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a todos los que nos oyen y a todos los que nos ven. Amén. Me correspondió el versículo 16 y 19. Dice así. Entonces Jehú calvalgó y fue a Jezreel porque Jorán estaba allí enfermo. También estaba Ocosía, rey de Judá, que había descendido a visitar a Jorán. Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo, el rey dice así, hay paz. Y Jehú respondió, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. Gloria al Señor. Aquí el subtítulo, el subtítulo dice, Jehú mata a Jorán. Sabemos que Jorán era el rey que estaba puesto sobre Israel, pero había hecho lo malo delante de la presencia de Dios. Jorán, hijo de Acac y de Jezabel, había seguido los ejemplos de su padre. Pero aquí está este hombre Jehú levantado por la mano de Jehová, ¿para qué? Para que fuera el rey sobre Israel y destruyera a Jorán, para que acabase el reino de Jorán. ¿Para qué? Para que se hiciera venganza por los profetas que habían sido muertos por la mano de Jezabel. Así cada uno de nosotros, querido hermano, como el Señor levantó a Jehú para derrotar a Jorán, hombre malo, así cada uno de nosotros, aunque el diablo se haya levantado en nuestra familia, aunque el diablo se haya levantado en tu misión, pastor, obrero del Señor, usted y yo somos llamados por el Señor, usted ha sido ungido por el Señor y ha sido puesto por el Señor para que destruyamos, para que las cadenas del enemigo se caigan cuando usted hable, cuando usted obre, porque el Señor está de su lado. Y aquí dice de que cuando Jehú ya había sido ungido por el Señor como rey sobre Israel, fue a Jerrel donde se encontraba Jorán. Jorán se encontraba enfermo en Jerrel y cuando le dieron aviso a Jorán de que venía Jehú con toda esa tropa, dice que mandaron a un jinete para que fueran a preguntarle si venían en paz o venían en guerra y dice que ese jinete no volvió, sino que se, que se, que se, que se cruzó y se fue al bando de Jehú. Eso cada uno de nosotros, hermano, eso era una promesa del Señor, eso era un plan del Señor y el que se levantase, mire, eso no iba, no iba a cortar la bendición del Señor. Así cada uno de nosotros, el propósito del Señor se va a cumplir, se levante, que se levante, el Señor va a tocar ese corazón para que se vuelva el Señor, que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Amén. Fue otro jinete con el mismo mensaje porque la Biblia dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. clama a mí. El Señor está dispuesto, amados hermanos, a responder, a mostrarnos el camino por donde tenemos que andar para que no andemos a tienta, a ciega. La Biblia dice que no hará nada el Señor Jehová sin que manifieste su secreto a sus siervos los profetas. Ayer los atalayas andaban montados sobre caballos para ir rápido pero ahora el atalaya de nosotros no es un jinete montado en un burro, montado en un avión, montado en un caballo, montado en un carro, en una bicicleta, en una motocicleta. No. Ahora el atalaya está dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. Pero hay que estar atento al mensaje que el Señor nos está dando. Hay que estar atento a la voz de Dios. El Señor nos habla de diferentes maneras, mis amados hermanos. Dios tiene muchas maneras de responder. Hay momentos en que el Señor responde de inmediato. El Señor te dice sí. Hay momentos en que la respuesta de Dios es no. Hay momentos en que es sí, pero no ahora, sino más después. Hay que estar atento y sumiso a la voz del Espíritu de Dios. Hoy el Señor nos está hablando. Ajá. ¿Cuál es la palabra de Dios para nosotros hoy, hermano Puerta? La palabra de Dios para nosotros estadía conmigo. Jesucristo dijo, venid a mí. Venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar y no queréis venir a mí. El Señor dice, vengan, vengan, vengan a mí los que están cansados de los bachaqueros, los que están cansados de la inflación, los que están cansados del desempleo, los que están cansados, amados hermanos, de la devaluación de la moneda. Ningún sueldo alcanza hoy en Venezuela para comer. Ningún sueldo alcanza hoy para pagar los pasajes. Los maestros se han ido de Venezuela porque el sueldo no les alcanza para pagar el pasaje. Los médicos se han ido de los hospitales porque el sueldo no les alcanza para pagar el pasaje. Estamos cansados de esta situación. ¿Qué debemos hacer? Venir a Cristo, venir a los pies del Señor, decirle, Señor, estamos cansados, ayúdanos a resolver estos grandes problemas financieros, económicos que nos están ahogando, nos están ahogando, Señor, ten compasión de, vamos a clamar al Señor. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, grandes, grandes y ocultas que tú no conoces. Es el momento de clamar al Señor. Inclina tu cabeza conmigo, orar es hablar con Dios. aviéntate la mano sobre el corazón, ponte la mano en el corazón en el nombre de Jesús. Juan, Juan, el que está a tu lado, póngase la mano en el corazón, sea obediente, vamos a orar, repite esta oración conmigo, diga, Dios mío, Dios mío, tú me estás hablando a través de tu palabra. Hay un atalaya que nos está hablando, es el Espíritu Santo a través de la Biblia. A través de la Biblia. Señor Jesús, ten misericordia de nuestra Venezuela, ten compasión de las familias, Dios mío, que están sufriendo, ten compasión, Dios mío, de los pobres, de los enfermos, de los cuérfanos, de las viudas, ten compasión de nosotros, En este momento, yo clamo a ti, pidiéndote, Señor, perdón de todos mis pecados. Señor Jesús, yo abro mi corazón. Tu palabra dice que tú estás tocando en la puerta de los corazones que tú quieres enterar. que tú quieres enterar. Lavar nuestros pecados. Lavar nuestros pecados. Salvar nuestra alma. Salvar nuestra alma. Perdonarnos de toda maldad. De toda maldad. Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Era yo quien debía morir por todos mis pecados. Tú ocupaste mi lugar para darme vida eterna. Moriste por mí. Moriste por mí. Fuiste sepultado. Fuiste sepultado. Resucitaste al tercer día. Resucitaste al tercer día. Subiste a los cielos. Subiste a los cielos. Y estás sentado a la diestra del Padre. Intercediendo por nosotros. Intercediendo por nosotros. Señor Jesús, Señor Jesús, te pido perdón de todos mis pecados. De todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el libro de la vida. Recíbeme Jesús como tu Hijo. Dios mío, Dios mío, yo te recibo como mi Padre. Como mi Padre. Injértame en la familia de Dios. En la familia de Dios. Señor Jesús, quédate en mi corazón para siempre. Dame el gozo de la salvación. Señor Jesús, salva a mi familia. Salva a mis vecinos. Salva a mi nación. Salva a mi nación. Gracias Jesús por haberme escuchado. Ya no estoy solo en este planeta que gira y da vuelta alrededor del sol. Soy de Cristo que lo sepa el mundo entero. Y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. poder de Dios para salvación de todo el que cree. Oh gloria a Dios. Ya no estoy solo en este planeta que gira y da vuelta alrededor del sol. Alrededor del sol. Tengo hermano arriba en el cielo y en todas las ciudades. Oh gloria a Dios. Soy de Cristo que lo sepa el mundo entero. Soy de Cristo. Yo pertenezco a la familia de Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. De aquí en adelante Dios proveerá como provee para las aves del cielo para las bestias del campo para las hormigas para los peces del mar. Jehová es mi pastor de aquí en adelante y nada me faltará. 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 Gracias Padre. Gracias Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén.